... Inmediata libertad. La jueza Miriam López Castillo del tercer juzgado de investigación preparatoria le dio inmediata libertad a esta bestia, porque eso es, una bestia salvaje, al agresor de Liz, a este hombre llamado Oscar Morales Medina, al que ella ha denunciado más de 16 veces que ha estado detenido. ¿Cuántas veces en la comisaría por golpearla y por violarla? ¿Cuántas veces? 18 denuncias. 18 denuncias, no 16, 18 denuncias. ¿Cuántas veces ha estado detenido? Tres veces, cuatro veces con ahora, ¿no? Con estas cuatro veces, tres veces detenido y lo soltaban. ¿Van y va la fiscal? Porque es la fiscal, ¿no? El comisario llama a la fiscal, la fiscal va, evalúa y lo suelta. Lo libera, lo manda a la calle. ¿Qué hace este? Vuelve otra vez. Ingresa a la casa de Liz, ¿para qué? Para violarla y para golpearla, como ustedes lo han visto. Ustedes han visto cómo la ha golpeado. Tiene 16 denuncias, tres medidas de protección. Y lo liberaron, lo liberaron, lo dejaron libre, inmediata libertad. Doctor Miranda es increíble y a todos, de verdad, nos llena de impotencia porque nadie puede entender cómo este tipo puede estar libre. Es indignante, Andrea, porque este señor ya es caserito de la comisaría, pero cuando llega a la comisaría, justamente ahí se comete el primer error. Explíqueme qué es lo que ha pasado porque no entiendo nada. Y esto va para todas las damas que tienen una denuncia. Si llegan a la comisaría, no solamente exijan que la sección familia verifique el hecho de la agresión, sino también que pase a la sección delitos y faltas. Porque si no, la fiscal de familia lo que va a hacer es pedir terapias, agresión psicológica y no va a tratar el acto, el hecho, como si fuese un delito. A ver, yo, a mí me golpearon. Yo llego a la comisaría, digo, tengo medidas de protección, el agresor no puede golpearme, me acaba de golpear nuevamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer el policía? La sección familia tendrá que verificar el hecho cuando lo remite con un oficio al psicólogo forense o al médico legista. Pero, si hay una medida de protección, el policía debe poner en conocimiento a la fiscalía para que de esa manera se establezca que ya hubo una desobediencia y resistencia. Que es otra cosa. Es otra cosa y es otra sección. Entonces, desobediencia y desacato. Es decir, si tú tienes medidas de protección y el agresor viola estas medidas de protección, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pedir que esto sea remitido a la sección delitos y faltas y que un fiscal penal. Penal, no de familia, penal. Que ahora lo llamamos el fiscal de investigación preparatoria, tome el caso. De modo tal que vaya por dos vías paralelas, lo que es familia y lo que es penal. Pero, en el caso de Liz, hubo desobediencia y desacato a la autoridad porque este agresor estaba violando las medidas de protección. Por ende, el policía tendría que haberle dicho a Liz, no, voy a llamar a una fiscal penal ¿para qué? Para que pueda ir preso. Así es. Por el delito de desacato a la autoridad. ¿Por qué entonces apareció la fiscal Wendy Calero Espino, que es fiscal provincial del tercer despacho de la segunda fiscalía provincial corporativa especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo de familia? Es decir, ella no era fiscal penal. Si no es fiscal penal, ¿por qué la fiscal Wendy Calero Espino toma el caso? Porque según lo que conocemos, había una descoordinación interna y como que nadie, ningún fiscal penal quería asumir este caso. ¿Cómo no van a querer asumir si es obligación? ¿Cómo un fiscal penal dice, no, no, yo no quiero ir? Debe haber siempre un fiscal de turno, un fiscal penal de turno. Es increíble lo que usted me está diciendo, doctor Miranda. ¿Cómo un fiscal penal, si es su trabajo, no puede ir? Entonces, ¿qué hace la fiscal Wendy Calero Espino, que es fiscal de familia? Dice, ah, entonces yo tomo el caso porque ningún fiscal penal quiere ir. Y no solamente eso, sino que también, a pesar de que hay un delito flagrante y hay una persona detenida, remite la denuncia correspondiente con un pedido de comparecencia simple. ¿Qué es comparecencia simple para que todos ustedes se entiendan? Es decirle al agresor, andate a tu casa y, ¿sabes qué? No necesitas ni siquiera venir a firmar. ¿Qué? La comparecencia restringida exige una firma mensual, exige un pago de la fianza. ¿Y quién fue la persona, la fiscal Wendy Calero Espino? En su denuncia que formaliza ante la doctora Miriam López Castillo. ¿En la jueza? Ante la jueza, la fiscal solicita únicamente comparecencia simple. ¿Por qué? ¡Qué horror! Todos nos preguntamos por qué, si está en flagrancia y más bien hay que mantener la detención. Tiene 16 denuncias y tiene 3 medidas de protección. ¿Y qué debió haber puesto esta fiscal? Bueno, en todo caso debería haber llamado a su fiscal penal, ¿no es cierto? Para que él asuma el área penal correspondiente de la desobediencia y resistencia de la autoridad y entonces puedan mantener la detención para que esta se convierta ya en una prisión preventiva. Entonces lo que ha sucedido con ella es que simplemente han hecho lo que les ha dado la reverenda Gala. Entre ellos mismos no se entienden. Asume una fiscal de familia cuando debe asumir la fiscal penal, entonces le da comparecencia simple, es decir, se puede ir a su casa el agresor, llega donde una jueza y la jueza dice, bueno, aquí, de acuerdo a lo que ha dicho la fiscal, entonces yo lo libero. Y en el interín se dan cuenta que en noviembre del año 2021 este mismo sujeto, Oscar Morales Medina, había sido condenado a un año ocho meses. Aquí está, acá hay una sentencia, efectivamente, doctor Roberto Miranda, de noviembre del 2021, sentencia de un año y ocho meses de pena privativa por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Y entonces, ¿por qué está libre? ¿Y por qué no se fue preso en el 2021? Esa pena de un año y ocho meses la convirtieron en jornadas de trabajo. ¿Por qué? En jornadas de trabajo para evitar, obviamente, la sobrepoblación penitenciaria. Entonces, lo convierten en jornadas de trabajo, pero hay un párrafo que la jueza que dicta esa sentencia... La doctora, la jueza Lupe Huerta Ramírez de la Corte Superior de Justicia de Lima Este... Que es el primer juzgado de investigación preparatoria, no es la tercera, sino es el primer juzgado. Ella determina que, si en caso hay una nueva, o reincidencia en este caso, o una nueva actitud violenta, Óscar Morales Medina tendrá que pagar la pena de año, ocho meses efectivas. Ajá, acá dice... No solamente eso, sino también se deberá iniciar un proceso penal por delito de, ahora sí, desobediencia y resistencia a la autoridad, que es el 368. No, eso es una burla. Artículo 368. Es una burla todo lo que hace la justicia en nuestro país. Es realmente vergonzoso. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Hemos ya presentado un escrito ante la doctora Lupe Huerta, que es la jueza que dictó sentencia el 2021, noviembre de 2021, para decirle, mire, Óscar Morales Medina ha vuelto a cometer una infracción penal. Y por ende, aplíquele el año y ocho meses, oficie la ubicación y captura. ¿En cuánto tiempo se tiene que dar? Porque asumo que, ahora sí, bueno, en este caso, la doctora Lupe Huerta Ramírez, ¿qué tendría que hacer? Inmediatamente que verifica que, en efecto, el tercer juzgado de investigación preparatoria tiene ya esta nueva denuncia ocurrido el 31 de julio por la noche, entonces el juzgado tendrá que decir, se ha cumplido esta condición y se aplicará el apercibimiento. Oficiense la ubicación y captura. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y el video? Cuando todos hemos visto, porque acá ni siquiera es que Liz podría decir, a mí me golpeó, a mí me violó, no, ahí se ve el video claramente como él la agrede. El video que ustedes han visto, ¿ese video? Sí, ese video va a ser corroborativo de la denuncia... Para la doctora Lupe Huerta. Así es, de la denuncia del 31 de julio, porque acordémonos que la doctora Wendy Calero, que es la fiscal, únicamente denunció los actos ocurridos en la noche del día domingo 31 de julio. Entonces, ¿qué les puedo decir a ustedes? Sí entienden lo que Liz puede estar sintiendo en este momento, ¿no? Es indignante, es indignante realmente y por eso muchas mujeres deciden no denunciar al doctor Roberto Miranda. Estamos hablando, miren todo el aparato, el aparato judicial, cómo funciona, ¿no? Se va primero, primero empieza desde la comisaría, de la comisaría se va donde una fiscal, la fiscal hace un trabajo, la verdad, doctor Roberto Miranda, muy pobre. Se supone que ellos tienen que ejercer justicia y de pronto comparecencia simple a una mujer que tiene 16 denuncias, que ha denunciado 16 veces, que tiene tres medidas de protección, que la han agarrado a golpes, que este tipo entra en la casa cuando le da la gana y la viola, la golpea frente a sus hijos, una mujer que está harta, que ya no sabe qué hacer con su vida y de pronto viene una fiscal y le pone comparecencia simple porque el fiscal penal no quería ir, no pudo ir, qué sé yo. Luego se va donde una jueza y la otra jueza dice, bueno, a mí me han pedido comparecencia simple, por ende yo no puedo finalmente mandarlo a prisión porque no me corresponde de acuerdo a ley. Entonces, ¿qué sucede? Liberan al agresor. Entonces, miren cómo funciona todo este aparato de justicia que tenemos en nuestro país. Es una porquería realmente, doctor Roberto Miranda, y es lamentable. Disculpen que se lo diga así. Después de haber visto el video que ustedes han visto, ¿acaso este miserable no merecía estar preso? Entonces, ¿qué se hace aquí? A la víctima la tienes que enviar a un albergue, a aislarla con sus hijos, pero él no, él puede seguir libre caminando por la calle como si nada pasara. ¿Eso es justo?